Hoy Vuelve a acordarme de lo que pasó No No sé decirte si fue lo mejor Comprar la casa con la ventana al mar No son tus ojos los que van a mirar Y si te queda al menos una razón Para volver atrás Si no te tengo, no tengo nada Si no te tengo, es que no tengo nada Hoy Volvés odiando el presente No Aunque dijimos para siempre No todo se arregla en una canción Y ya tendrías que saber cómo sos No me queda ninguna razón Para volver a casa Si no te tengo, no tengo nada Si no te tengo, es que no tengo nada Tendrías que haberlo hecho bien Podrías haberlo hecho mucho mejor Podrías haberlo hecho bien Podrías haberlo hecho mucho mejor Si no te tengo, no tengo nada Si no te tengo, es que no tengo nada Si no te tengo, es que no tengo nada Si no te tengo, es que no tengo nada Si no te tengo, es que no tengo nada Si no te tengo, es que no tengo nada Si no te tengo, es que no tengo nada Si no te tengo, es que no tengo nada Si no te tengo, es que no tengo nada Si no te tengo, es que no tengo nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video